¡Echizo! ¡Éxitos decisos! ¡Esto es un romance ilegal! ¡Baila, es eso! ¡Y a ver, tocan tanto fuerte! ¡Sí! ¡Echizo! ¡Y arriba la palpina, tú! ¡Váganle! ¡Esto es! ¡Y esto es! ¡Me lo puede decir! ¡Baila! ¡Ey! ¡Lámonos y arrojados! ¡Echizo! ¡Y que te conocí! Ya no puedo comer, ya no puedo dormir, ya no puedo vivir, nada más pienso en ti, cada minuto que vivo, estoy loco por ti. Porque me enamoré, porque me enamoré. No puedo comer, ya no puedo vivir, me deseo de amarte, que tú me quieras a mí, como te quiero yo. ¡Y esto son! ¡Huellas! ¡Huellas! ¡Huellas de amor! ¡Hoy! 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 Y por intento siempre quedan huellas de amor Quedan las huellas de amor de mi pasado Lavadas de mi alma se grabaron Hoy es que no me borran mis nuevos pasos Profundas y latentes se aferraron Hoy es que no me borran un nuevo amor y me apareció Mi corazón pegué, creí que ya la olvidó Y por intento siempre quedan huellas de amor Y por intento siempre quedan huellas de amor Huellas son 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 huellas de amor Y arriba las palmitas a todos A ver, arriba las palmas ¡Eso! Y arriba las palmas a todos A ver, con este éxito para ustedes Una canción Y después para toda la temporada ¡Vamos a bailar! Y con todo el cariño Somos ¡Mexico! ¡Eh! Hace algún tiempo vino del sur Y en su mochila creía Sueños de mejor día ¡Oh, oh, 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 Tengo las líneas que trabajar, duro la tierra para cosechar Hay tengo las líneas que luchar, pa' que mañana vuelva a salvar Junto a los novios de Poré, que haya lejos de Poré Un niño pequeño, su madre, la Tres Poré Que vuelva pa' que le quiera ¡Y arriba a la palma, tú, sí! ¡Vamos! 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 José Alexis, nuevo vocalista Mauricio y Patricio ¡Hechizo! Gracias, gracias por todo el cariño ¿Cómo están muchachos, todo bien? Muchas gracias por la invitación Rafita, contento de estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Adiós! Gracias por ver el video ¡Gracias! Si es el canal de laоко ¡Fuérreo! ¡Gracias! ¡Gracias!